Jesús Elías Ochoa Bojorquez, alias El Chabelo, uno de los integrantes del grupo delictivo Los Damaso, fue ultimado a tiros cuando circulaba en un automóvil Honda en compañía de una mujer, a quien identifican como su esposa. El Chabelo era amigo cercano de Damas o López Serrano Elmin y Lick, y de acuerdo con varios medios, era su lugar teniente. De acuerdo a los reportes policíacos, hombres armados iban en una motocicleta y al llegar a la avenida Obrero Mundial y Uxman, frente al Parque Delta, en la colonia Piedad Narvarte, dispararon por el lado del conductor, dejándolos sin vida de manera instantánea. Ante este incidente, arribaron los paramédicos de la Cruz Roja. Quienes confirmaron su deceso. En junio de 2015, cuando aún no había guerra entre los Damaso y los Chapitos, El Chabelo fue capturado por la Secretaría de Marina, por posesión de un arma calibre .38 Super. En las investigaciones de la CEMAR, Ochoa Bojorquez se encontraba en su vivienda en la colonia Nuevo Culiacán, cuando los agentes navales cerraron una manzana completa al mediodía para así arrestarlo. El Chabelo era acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, por lo que había sido llevado a la delegación de la Procuraduría General de la República, pero más tarde salió en libertad tras pagar una fianza de 15.000 pesos. Jesús Elías Ochoa Bojorquez, El Chabelo, fue uno de los integrantes del grupo delictivo de los Damaso que salió huyendo de Sinaloa tras la cacería que emprendieron los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán al estallar la guerra al interior del cártel de Sinaloa. Era amigo cercano de Damaso López Serrano, el Min y Lick, tanto que se daban trato de primos. Ochoa Bojorquez, como otros del clan de los Damaso, incluyendo a sus líderes, pusieron tierra de por medio cuando Iván Archibaldo y sus grupos de pistoleros comenzaron a asesinar a todo integrante del grupo con base en la sindicatura de El Dorado. Algunos terminaron en la Ciudad de México y posteriormente fueron detenidos por las autoridades, o asesinados por sicarios del cártel que llevaban la consigna muy clara. Con la captura del licenciado su organización delictiva se vino a pique. Todos los que pudieron huir de Sinaloa lo hicieron, incluyendo a su familia, ya que también su hermano menor, Álvaro López Núñez, abogado de profesión, se entregó a las autoridades estadounidenses en Arizona. Recientemente el licenciado se declaró culpable de los cargos de narcotráfico en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, y es visto como uno de los posibles testigos de cargo contra el Chapo Guzmán, al igual que su hijo que permanece bajo custodia en California.